Bueno, llegamos a la noticia número 3, porque sigue la polémica por las denuncias de abusos policiales tras las detenciones en las marchas estudiantiles. Dirigentes y voceros del movimiento entregaron este miércoles nuevos antecedentes respecto a lo sucedido al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Queremos conocer mayores reacciones respecto a este tema. Establecemos contacto con Valesca Quinteros para que nos cuente de qué se trata estos últimos informes que se han entregado al Instituto de Derechos Humanos. Valesca, te escuchamos. Hola, Vivi. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Los dirigentes estudiantiles han llegado hasta el Instituto Nacional de Derechos Humanos para presentar una serie de denuncias contra carabineros y que, según ellos, han infringido protocolos básicos y que también han abusado contra alumnos, tanto en desalojos en las comisarías y también en las marchas estudiantiles. Para saber más sobre esta situación, nos encontramos y vamos a conversar con Gabriel González, el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional. Buenas tardes, Gabriel. Cuéntanos cuál es la situación que ustedes, como estudiantes, han observado y cuáles son precisamente las denuncias que hoy ustedes entregaron acá en el Instituto. Bueno, en definitiva, hoy día lo que pudimos hacer nosotros, junto con un grupo de dirigentes, también tanto del CONFECH como de la CONES y de la ACES, fue entregar un documento, una carta al Instituto Nacional de Derechos Humanos denunciando cuáles han sido los actos abusivos por parte de fuerzas especiales de carabineros ante el amedrentamiento hacia nuestros compañeros y también las detenciones que muchas de ellas han tenido fruto también del actuar violento por parte de fuerzas especiales de carabineros y, ante eso, hemos tenido compañeros que han sido prácticamente baleados a través de balines de goma por carabineros, digamos. También han sido desnudados dentro de las mismas comisarías, le hacen hacer ejercicios, cuestiones que no están en ningún minuto tipificadas por parte de la ley y eso nos parece inaceptable porque los estudiantes secundarios y universitarios hemos dado propuestas, ideas claras a la ciudadanía, al poder ejecutivo, al legislativo también y lo único que hemos recibido a cambio han sido lumazos, han sido detenciones, han sido ilegalidades de por medio que nos parecen inaceptables. Hoy día la clase política tiene la oportunidad histórica de ponerse los pantalones con el país y lo único que hemos recibido ha sido represión. Creemos que la represión hoy día no es más que un método para silenciar a los estudiantes que se han manifestado y a partir de esa misma lógica nosotros vamos a seguir en la tónica de no quedarnos solos, sino que añadiendo más actores. Esta vez fue el Instituto Nacional de Derecho Humano y vamos a seguir añadiendo actores tanto dentro de nuestras manifestaciones como en el cuidado de nuestros mismos compañeros. Gabriel, hay una situación bastante particular y delicada que se vivió en tu establecimiento de un estudiante que también sufrió un abuso, una denuncia que ustedes entregaron. ¿Nos puedes detallar más sobre eso? Sí, nuestro compañero fue desnudado en la comisaría de Carabineros. Él también fue detenido cuando nosotros nos tomamos el establecimiento donde muchos compañeros caímos detenidos, entre los que me incluyo también. Y en definitiva se vivió por parte de este compañero una situación bastante tensa. Él fue desnudado por Carabineros para contratar lesiones, cuestión que tampoco en ningún minuto está tipificada como lo decíamos nosotros, pero en definitiva nosotros creemos que a partir de esta conducta vemos cuál es la actitud temerosa que tiene el Poder Ejecutivo ante las propuestas que nosotros hemos tomado dentro de nuestro contexto del movimiento estudiantil y a partir de eso también nos da cada vez más razones para creer que la lucha es justa y que vamos en buen camino. Sin embargo, no vamos a permitir que siga más los abusos y la represión hacia nuestros compañeros. Bueno, muchas gracias Gabriel. Le damos las gracias entonces a Gabriel González consignar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ya interpuso tres amparos de garantía por casos ocurridos en la comisaría de San Miguel. Además, hay ocho casos sobre abuso de connotación sexual, digo, en las comunas de Rancagua, San Miguel, Santiago Centro y también Puente Alto. Esta misma institución, Vivi, ya está hablando que directamente acá hay un atropello a los derechos humanos de estos estudiantes. Perfecto, Valesca. Te agradecemos el contacto y ahí teníamos entonces la información en la noticia número 3, las denuncias por abusos en la actuar de carabineros.